A partir de octubre, ponemos en marcha el programa de recuperación vial para el mejoramiento de la traza vial dentro del ejido urbano, a fin de garantizar la seguridad vial y mejorar el tránsito vehicular. Durante la temporada 2024-2025, vamos a intervenir más de 550 calles en las distintas modalidades, bacheo, repavimentación y ripio. Estaremos interviniendo calles principales, como Avenida Héroes de Malvinas, Magallanes, Alem, como también las calles Bouchard, Solís y muchas más serán renovadas, mejorando la circulación vehicular y peatonal. También llevamos adelante la apertura de nuevas trazas en zonas a urbanizar y mejoras en más de 100 calles de ripio. Estamos cumpliendo, poniendo a Ushuaia primero, con el esfuerzo de cada vecino y vecina y de toda la municerca. Gracias. Gracias. Gracias.